¿No sé que tendrás que buscar a un dragón y rescatar a una princesa para recuperar tu pantano que ya no es solo tuyo porque el Farquaad lo llenó de fenómenos o me equivoco? ¿Sabes qué? Debe haber buenas razones por las que los burros no hablan. Chale, no entiendo Shrek. ¿Por qué no te comportas como un ogro? ¿Por qué no lo estrangulas? ¿O mueres sus huesos? ¿Qué sé yo? ¿Alguna de tus ograciosadas? Oh, tengo una idea. Podría debollar a toda la aldea y poner sus cabezas en una lanza, agarro un cuchillo y les abro las vesículas y me bebo sus fluidos gástricos. ¿Te late que haga eso? Eh, no. Creo que no. Para tu información, los ogros somos muy diferentes a lo que creen. ¿Ejemplo? ¿Ejemplo? De acuerdo a... los ogros son... ¡Como cebollas! ¿Apestan? Sí. No. ¿O te hacen llorar? ¡No! Ya sé. Si los dejas al sol, se ponen cafés y les salen pelitos blancos. ¡No! ¡Capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas. Las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. ¡Ah! ¡Oh! Ambos tienen capas. ¡Oh! Pero no a todos les gustan las cebollas. ¡Pasteles! A todos les gusta el pastel. ¿Y los hacen con capas? A mí me vale lo que les guste a todos. Los ogros no son pasteles. ¿Qué tal un helado napolitano? Tienen capas de sabores. A todos les gusta. No conozco a nadie que no le encanta el helado napolitano. ¡No! ¡Ya cállate, irritante mini bestia de carga! Los ogros son igual que las cebollas. ¡Y se acabó! ¡Hasta la vista! ¡Ahí te ves! El helado napolitano es lo más delicioso que hay en todo el planeta. ¿Sabes? ¿Por qué no mejor para ellas? ¿Tienes un trapito? Ay, es que me estoy babiando todo. Se me hace agua la boca cuando pienso en un helado napolitano. Se caben mis muebles, pero me queda muy lejos. ¡Ah, Shrek! ¿Te acuerdas cuando dijiste que los ogros tenían capas? Ah, sí. Pues yo tengo algo que confesarte. Los burros no tienen capas, pero ¿has oído decir que el miedo no anda en burro? Sí, claro. Es un dicho muy famoso. Pues es una mentirota. Ah, no vas a decirme que te da miedo la altura. No, la altura no me da miedo. Lo que me da miedo es caerme a ese lago del agua ardiendo. ¡Ah, vamos burro! No voy a dejarte solo, ¿de acuerdo? Tienes todo mi apoyo moral. Vamos a superar esto juntos, caminando paso a pasito. ¿De veras? De veritas, de veritas. Claro, el burro por delante. No te detengas y no mires abajo. Abajo no. No miraré. No me detengo. No miro abajo. 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 ¡Sí! ¡Ya miré abajo! ¡Ay, Santa Cachucha, no puedo hacerlo! ¡Déjame regresar, porfis! Pero si ya estamos a medio camino. Sí, pero la mitad segura es la de atrás. Ah, de acuerdo. Está bien. No tengo tiempo para esto. Si quieres, regrese. ¡Sí! ¡No, espera! Bueno, entonces, vamos a bailar. Vamos a bailar. ¡Ah! ¡No hagas eso! ¡Ah! ¡Lo lamento! ¿Hacer qué? ¡Ah! ¿Esto? ¡Sí! ¡Eso! ¿Esto? ¡Sí lo hago! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡No! ¡No, Shrek! ¡No! ¡Basta! ¡¿Qué hiciera?! ¡Y eso hago! ¡Me voy a morir, Shrek! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a... ¡Oh! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Bueno! ¡Un tal a bestia lanzafuego, caramba! ¡Adentro! Está esperando que la rescatemos. ¡No! ¡Yo estaba hablando del dragón, Shrek! ¡No! ¡No!